¡Hola! ¿Qué tal, cracks? En una emocionante final de la Copa Oro, las selecciones de México y Panamá se enfrentaron en el Estadio Sofí de Los Ángeles. El encuentro, disputado la tarde del domingo, generó gran expectación entre los aficionados de ambas selecciones, quienes buscaban ver a su equipo levantar el trofeo en territorio estadounidense, siendo al final los aztecas los que se impusieron. Desde el inicio del partido, la selección mexicana mostró superioridad, controlando el juego en gran parte del encuentro. Sin embargo, fue un enfrentamiento reñido y las defensas de ambos equipos se mantuvieron sólidas, evitando que se abriera el marcador hasta la recta final del encuentro. Fue en esos últimos minutos cuando Santiago Jiménez, con un potente remate, logró marcar el único gol del partido, otorgando el título de campeón. Panamá, por su parte, mostró un gran desempeño a lo largo del torneo y llegó a la final con la ilusión de llevarse su primera Copa Oro. Va a marcar al otro costado, gol. Gol de México. Jiménez, sobre el minuto 42 de la segunda parte. Haz el super y llévate la camiseta oficial de la sele. Cumpla 50 Malboas en supermercados, rey, y paga 39.90 por la camiseta de Panamá. Sus cruzales seleccionadas. Marca México el primer tento por intermedio de Santiago Jiménez, Samuel Macori. Sí, una acción que nace desde el área de Panamá. Cómo aparece muy bien en defensa a recuperar ese balón. Me parece que era Luis Chávez, era Edson Álvarez, clave esa recuperación cuando Colocho Anderson metía el cruce al jugador Cecilio Wackermann. Luego la rápida salida. Norberín Pineda tiene espacio libre, suficiente para hacer la conexión con Santiago Jiménez. Maneja muy bien la marca de Harold Cummings. Lo deja con ese modelo físico. Se va en velocidad y define a placer ante Orlando Mosquera para poner el 1 por 0 en un momento crítico, crucial del partido, con el cual México está venciendo a Panamá. Santiago Jiménez que tiene escasos 3 minutos de haber ingresado a la cancha. Así es, el hombre del Feyenoord, campeón de la era de inicio, haciendo la diferencia en esta final. Ahora hay que apresurar. Nace de error. Lo deja voltear Harold Cummings. Ahí tenía que cometerle la falta. Lo deja voltear y eso le permitió que se acomodara y le ganara en velocidad. La juega Andrade. Va a Panamá, mete el pelotazo largo arriba para que la busque el cuadro nacional. Le explica que va a ir Memo, que se cuesta y se queda con la pelota. Y Postic y Tempraven, especialistas en sellar. Al Alberto Cocó, Carrasquilla, Samuel, tus consideraciones. Y al final, la reacción allá, que sin duda alguna va a ser una reacción no la que queríamos. Pero, ¿cómo está esto allá en Juan Díaz? Adelante, compañero Samuel Antony Redondo. A pesar de que la música está sonando, estamos con el corazón roto, Edgardo. Te digo la verdad, tengo ganas de llorar porque duele la manera en la que pierdes el partido en el último minuto. Si te toca perder una final, yo prefiero perderla temprano a perderla así, a perderla en el último minuto. Yo creo que al final, más que Cummings, yo creo que es Tomás. Porque el árbitro ya lo había expulsado. Si te lo permitieron mantener en la cancha porque se dan cuenta que no era él, sino Godoy. Hey, Tomás, quítalo, sácalo. Porque Harold no le iba a hacer la falta porque tenía amarilla. Y Godoy no hizo falta porque tenía amarilla. Y Carrasquilla no hizo falta porque tenía amarilla. Tres jugadores que podían y necesitábamos que hicieran una falta táctica. No la podían hacer porque le iban a botar el juego. Entonces yo creo que ahí Tomás se equivoca. Debió cambiar. Mete a Giovanni Welch. Mete a Fulo. Mete a Miller. Hacer algo para que no te agarren así. Te agarran mal parado. Una weá que íbamos atacando por derecha. Y que te metas un gol así en una final, de verdad, que duele mucho. Y aparte de esto también que fallamos muchos goles. Para ganar una final tú tienes que tener contundencia. Y tuvimos varias opciones de gol que no definimos bien. Y al final es eso. Si no contra México. Si lo dejas con vida. En algún momento te van a pasar la factura. Y la verdad que estamos tristes. Creo que en líneas generales. Todos los que estamos aquí. Estamos tristes porque. A pesar de que hay gente todavía. Había muchísima más hace un rato. Se acabó el juego. Apagaron la pantalla. Y mucha gente ya está recogiendo sus cosas para ir para adelante. La gente está triste. Es claro. Yo creo que en toda la nación. Ahorita mismo hay tristeza. Ahorita mismo hay tristeza porque la selección nos une. Y hoy el golpe ha sido para toda la población. Yo creo que no hay ni una sola persona panameña que esté contenta con este resultado. Absolutamente todo el país está de luto en el día de hoy, Edgardo. Regreso contigo. Es verdad. No te reprimas. Y dijiste que tenías a nadie. Bueno, si usted quiere liberar, compañero, hágalo. Porque sé que fue un momento de uno. Me parece que yo acá estrictamente golpeó mucho. Te vi ahí. Te vi con los ojos a Aguado. Y es triste, ¿no? Porque no vive esto. Por lo que ya faltaba. Es que es lo que te digo. Por lo que ya faltaba del partido. Es lo que duele. Lo que hieres. Porque ya lo tenían. El empate estaba. Me da la impresión que Carraquilla recibe un premio jugador de la copa. El MVP de Alberto Carraquilla recibe el premio. Lo informamos aquí. Best player. Lo recibió el presidente de la Federación Panamera de Fútbol. Manuel Arias que le dan la diferencia para que entregue el premio del mejor jugador del torneo. Y pasa al podio. Una imagen, la verdad, que impresionante. Allá la familia Carraquilla que está conservando allá. Para él, obviamente, el premio individual. En este momento no le va a representar nada. No le haya sentido. Después sí. Después sí. Entonces sí. Oye, el reconocimiento a que tuvo, la verdad, que un torneazo. A Alberto de Coco Carraquilla recibiendo el premio de Best Player. Duele, ¿no? Porque esta era como la oportunidad más real. Yo lo dije. Antes que empezara la Copa de Oro. Este es el momento de Panamá. Lo dije. Porque este era. Y duele también por eso. Porque ahora va a costar bastante volver a ver a Panamá en una final. Y mucho más ganar. Entonces, me parece que este era el momento. Y lo dejamos pasar. ¿Y de qué manera? Eso es lo que más molesta, ¿no? Una desconcentración total. Para mí, de los 11 jugadores, de los 10 jugadores. Porque Kuti no tiene nada que ver. Se desconcentran. Y me dijo, aprovecha y se lleva la Copa. De Kuti fue un torneazo hasta el día de hoy. Pues mantuvo el 0-0. Pero yo también voy a ir con lo que decía Samu. Para mí también ya. O sea, creo que sí era hora. Decía. Había que hacer un cambio a ver el de Cummings. A Miller lo tenía fresquito. Había jugado en ciertos juegos del torneo. Y le había ido bien. Ya como se lo habían votado. Incluso ya había pasado varias veces que se estaba quedando. Entonces, ya es el cambio. No sé. Obviamente creo que falta de malicia. También tiene el tema del cambio. Que para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!